Cheddar, ¿crees que un humano que aprenda chimpanceñol empiece a pensar un poco más como chimpancé? Hmm, tal vez sí, por lo menos un poco. Creo que se volvería algo así, como un casi-humancé. ¿Un humancé? ¿De qué rayos hablas? No sabes lo que es, un híbrido entre humano y chimpancé. ¿Hablas en serio? ¿Así como los ligres y tigones? Así es, eso mismo. Verás, los humanos y los chimpancés son demasiado cercanos genéticamente, comparten entre un 98 a un 99% de su ADN, y eso ha hecho que muchos humanos se... ¿Me estás diciendo que hay humanos que se han cruzado con chimpancés? Este, no. Entonces, ¿de qué hablas? Como te decía, la cercanía genética entre estas dos especies ha hecho que muchos se pregunten si es posible que humanos tengan crías híbridas con chimpancés. ¿Y es posible? Bueno, la verdad no se sabe. Hasta el momento nadie lo ha probado, al menos no que se sepa. Pero, ¿por qué no? Como podrás imaginarlo, es un problema que tiene demasiadas implicaciones éticas. ¡Ya lo creo! Si resultara siendo posible, ¿qué harían los humanos con un bebé mitad humano y mitad chimpancé? ¿Lo tratarían como humano? ¿Lo tratarían como chimpancé? ¿Este humancé sería tan consciente de sí mismo como los humanos? ¿Crecería sabiendo que es el resultado de un experimento? ¿Sabría que no es humano ni tampoco chimpancé? ¡Son demasiadas preguntas! Ya lo creo. Creo que los humanos entrarían en cortocircuito lidiando con un híbrido así. Quizás sea para bien que aún no hayan descubierto si es posible crear este híbrido. Hmm. Pero, para ser honesto, ¿antiético o no? Me sorprende que los humanos no lo hayan intentado ya. Este, ya lo han intentado. Pero, me dijiste que no lo habían comprobado. Así es, no lo han comprobado, pero sí lo han intentado. Oh. Un científico soviético llamado Ilya... Ila... 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 Este sujeto hizo varios experimentos en los años 20 para crear híbridos entre humanos y primatas no humanos, como chimpancés y orangutanes por medio de inseminación artificial. Eh... ¿Y qué descubrió? Nada. Inseminó a tres hembras de chimpancé con espermatozoides humanos, pero no logró ningún embarazo. ¿Y qué hay de los orangutanes? Pretendía inseminar algunas humanas con espermatozoides de orangután, pero no pudo hacerlo porque su último orangután murió. Digamos que no tenía sus primates en las mejores condiciones. Pobres simios. ¿Qué ocurrió después? Fue exiliado de Kazajistán debido a estos experimentos. Verás, todo este asunto de híbridos de humanos con otras especies es una idea bastante controversial. Entendible. Aunque es curioso que no les parezca tan controversial cuando se trata de otras especies más distantes, como los tigres y los leones. Es verdad, pero creo que es algo normal. Si ves a alguien caerse en la calle, te da risa. Pero si te caes tú, te molestaría bastante. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Me acordé de una vez que vi un pequeño macaco caerse de una rama intentando alcanzar una fruta. De cualquier forma, a los humanos les incomoda mucho esta idea, y con razón, pero la verdad es que ya ha pasado antes. ¿Cómo que ya pasó antes? ¿No me dijiste que no se sabía si los híbridos de humano con chimpancé eran posibles? Así es. No me refiero a híbridos de humanos con chimpancé, me refiero a híbridos de humanos con otras especies. ¿Pero con qué otra especie sería posible? Si los chimpancés son sus primos más cercanos. Son los más cercanos vivos hoy en día, pero hace mucho tiempo, cuando hubo otras especies de humanos vivos conviviendo con los humanos modernos, estos se cruzaron entre sí. Espera... ¿Qué? ¿Me estás diciendo que existió más de una especie de humano? Así es. Se les considera humanos a todos los primates dentro del género Homo, como por ejemplo el Homo Neandertalensis, también conocido como Neandertal. Pero la única especie viva hoy en día dentro de este género es el Homo Sapiens, también conocido como Humano Moderno o simplemente Humano. ¡Vaya! ¡Eso es fascinante! ¿Los Humandertales vivieron al mismo tiempo que los humanos actuales? Así es, pero se llaman Neandertales. Estos fueron contemporáneos y se cruzaron entre sí. Es más, no fueron los únicos. Existen fósiles encontrados en un lugar de Rusia llamado Cueva de Denisova, los cuales se cree que podrían pertenecer a otra especie de humano conocido como Hombre de Denisova. Sin embargo, se conoce muy poco sobre esta especie, solo han encontrado unos cuantos huesos, pero esta especie también se habría cruzado con humanos y Neandertales. ¡Es increíble! ¿Qué pasó con todas estas especies de humanos? ¿Por qué se extinguieron? Lo más probable es que se hayan extinto por competencia con los humanos, o por guerras, no estoy seguro. Espera, si todas estas especies diferentes de humano existieron al mismo tiempo y se cruzaron, ¿eso quiere decir que los humanos modernos son técnicamente híbridos? Así es, estas especies de humanos eran tan cercanas genéticamente que podrían tener una descendencia fértil, y a pesar de que estas otras especies sean extintos, un poco de su ADN aún sobrevive en los humanos. O sea que los humanos tienen un poco de Humandertal en ellos. Así es, pero se dice Neandertal. En personas con ascendencia euroasiática, por ejemplo, entre un 1.8 y un 2.6% del total de su composición genética es aportado por los Neandertales. Vaya, siempre creí que los Humandertales fueron solo una fase dentro de la evolución de los humanos antes de convertirse en humanos modernos. Pues no, no es así. Eran una especie diferente que se separó de las líneas evolutivas de los humanos modernos tiempo después de que los chimpancés se separaron. Es por eso que eran mucho más cercanos genéticamente a los humanos modernos. Pero aún así, los chimpancés siguen siendo demasiado cercanos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tan posible es que un híbrido de humano y chimpancé ocurra? Bueno, es una idea muy incómoda, pero no es del todo imposible. Digo, tomando como ejemplo los caballos y las cebras, la diferencia genética entre estas dos especies es más o menos igual de grande que la diferencia entre humanos y chimpancés. Y los híbridos entre caballo y cebra ya han ocurrido. ¿Cómo se llaman estos híbridos? Si es el resultado de una cebra macho y una yegua, se llama cebra vallo. ¿Y si fuera al revés, sería un... cababra? Patas de cabra. ¿Qué? La verdad no estoy seguro. Este tipo de cruce no es muy común. Casi siempre usan una yegua. Pero me imagino que si usan un caballo macho, se llamaría cabacebra. ¿Cómo que patas de...? Espera. ¿Eso quiere decir que un humance sería un híbrido de humano macho y chimpancé hembra? Así es. Entonces, ¿un híbrido de chimpancé macho y humano hembra sería un chimpumano? Sería un chumano. Me gusta más chimpumano. De cualquier forma, dudo mucho que estos híbridos sean posibles. ¿Por qué? Pues, si fuera posible, creo que ya se conocería por lo menos un caso, pero lo más cercano que ha habido fue Oliver, pero al final no resultó ser ningún humance. ¿Oliver? ¿Quién es Oliver? Fue un chimpancé capturado en Congo y que fue comprado por una pareja de humanos llamado Janet y Frank Berger. Sin embargo, estos humanos empezaron a notar muchos comportamientos y características extrañas en Oliver que los hizo pensar que se trataba de un híbrido entre humano y chimpancé. ¿Qué cosas notaron? Bueno, Oliver prefería caminar en dos patas todo el tiempo. Los chimpancés son capaces de hacer esto, pero la mayor parte del tiempo son cuadrúpedos. Caminan apoyándose en los nudillos de las manos. Es más cómodo para ellos. Pero, por algún extraño motivo, Oliver sencillamente prefería caminar en dos patas. ¿Y solo por eso pensaron que era un humance? No fue solo eso. También tenía la cara diferente. Era un poco más plana de lo normal en primates. Tenía comportamientos de humano como el gusto por el brandy. y tenía algo extraño en uno de sus ojos. ¿Algo extraño? Así es. Tenía mucha de la parte blanca del ojo expuesta, lo que le daba una apariencia aún más humana. Los Berger decían que tenía algo en su mirada que los hacía sentir que era diferente. Vaya, son cosas muy extrañas en un chimpancé. Ya lo creo. Y eso no es todo. Oliver no disfrutaba de la compañía de otros chimpancés. Prefería a la compañía de los humanos. Es más, cuando alcanzó la madurez sexual, intentó... Eh, ya sabes. ¿Qué cosa? Eh, tener pequeños Oliveritos con la señora Berger. Oh, qué incómodo. Y peligroso. Estos humanos se vieron en la obligación de vender a Oliver. Se lo vendieron a un abogado llamado Michael Miller. ¿Y qué pasó con Oliver entonces? Bueno, su nuevo dueño fue acusado de explotar mediáticamente a Oliver. Lo llevó a hacer una gira en Japón, donde apareció en programas de televisión y cosas así. De hecho, allí le realizaron pruebas de ADN y notaron que Oliver solo tenía 47 cromosomas en algunas de sus células, mientras que los chimpancés normales tienen 48 cromosomas y los humanos tienen 46. ¿Algo así como si estuviera medio camino entre ambas especies? Pues eso pensaron, pero ya hablaremos de esto en un rato. Entonces, ¿el resto de su vida fue explotado mediáticamente? No, Miller lo donó a un zoológico, pero ese zoológico después cerró. Entonces, Oliver pasó por muchos dueños. Eventualmente, fue encontrado en un laboratorio que hacía experimentos científicos en animales para empresas de cosméticos. ¿Lo usaron para experimentos? No, a pesar de que estuvo en este laboratorio, nunca fue utilizado para experimentos. Sin embargo, sí tenía signos de maltrato por todos los dueños por los que pasó. Y estando en este laboratorio, estuvo encerrado siempre en una jaula durante 9 años, por lo que sus músculos se atrofiaron. ¡Diablos! ¿Y qué pasó luego de que fue encontrado en este lugar? Un santuario de animales llamado Primarily Primates le solicitó a este laboratorio que permitan que varios de sus chimpancés se retiraran en este santuario. Trece chimpancés salieron de este laboratorio para vivir el resto de sus vidas en Primarily Primates. Entre estos chimpancés se encontraba Oliver. Hmm, pero se ve muy diferente en esta foto a como se veía antes. La piel de los chimpancés se suele volver más oscura cuando envejecen. ¿Pero cómo están tan seguros de que era él? Principalmente por su mirada y sus comportamientos tan peculiares. ¿Cómo caminar en dos patas? Muchos chimpancés que salen de estos laboratorios terminan caminando siempre en dos patas, porque estar encerrados en jaulas les atrofia los músculos. Oh, entonces supongo que fue más reconocido por cosas como no disfrutar la compañía de otros chimpancés y por tener la cara más plana. Sí, eso mismo. Este pobre chimpancé sufrió mucho en toda su vida. El motivo por el cual tenía la cara más plana fue probablemente porque le quitaron sus dientes cuando aún estaba en Congo. Eso cambia mucho la forma de la cara. Eh, me alegro de que haya terminado viviendo en paz en aquel santuario. Ya lo creo. Pero, a fin de cuentas, ¿era o no era humancé? No lo era. Le volvieron a hacer algunos estudios genéticos, ahora con las posibilidades de la nueva tecnología, y encontraron que simplemente era un chimpancé con 48 cromosomas. Solo encontraron unas pequeñas mutaciones en el ADN mitocondrial que confirmaba que venía de Congo. Pero, a fin de cuentas, era tan solo un chimpancé. O sea que este pobre chimpancé sufrió tanto por parecer un poco más humano de la cuenta, y a fin de cuentas, ¿no era más que un chimpancé? Así es. Es una historia muy triste. Pero, por lo menos, logró vivir en paz los últimos días de su vida. Hmm. Lo que pasó con Oliver no me inspira mucha confianza sobre lo que podría pasar con un humancé real en caso de que fuera posible su existencia. Ya lo creo. Por eso es probablemente una buena noticia que aún no hayan descubierto si es posible o no. Tal vez sea mejor que se mantenga así. La vida de Oliver parece que fue muy difícil. Tal vez habría sido mejor que no lo hubieran atrapado los humanos. Si algún humano te ofrece quesos gratis, tú solo corre. Corre mucho y corre rápido.